Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 Llama al 829-330-9335 repito, 829-330-9335 las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club Cibao FC La historia En noviembre del 2014 nace una franquicia futbolística dos títulos avalan estos logros en 2016 y en 2018 Vivimos la pasión Intregna su fuerza y capacidad de juego logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao Somos Cibao FC Campeones de la Liga Dominicana de Fútbol 2018 Vivimos la pasión Buenas noches señoras y señores Soy un 10 colaborador de Radio Terno de la Liga Dominicana Y un 10 de la Liga Dominicana de Fútbol Y un 10 de la Liga Dominicana de Fútbol Desde el Poxicota República Dominicana Donde se encuentra un 10 de saludo Daniel Tabarco Canadá de Fútbol Y el Fútbol Dominicano Aquel que nos gusta Aquel que nos apasiona Aquel que nos apasiona En los corazones Y sin duda alguna Con un programa especial En el día de hoy Vamos a hablar con Juan Guerra Canta la presidencia Desde los puntos Era el último que se subía Al campo Recuerden ustedes De que está Alberto Rodríguez También está Luis Luis Mar También está Ángel Barillo También está Rubén García Y ahora Juan Guerra Con eso Tenemos los ministros De partir Este proyecto Y que Esteban Ciudadanos En el caso de llegar A la provincia De la Federación Dominicana de Fútbol Como no también Hablaremos De su pasado Y de su presente Con Juan Guerra Con la vemos Todos los amigos Y por haber Una vez Continuamos La entrevista Con Juan Guerra En nuestro Oficial final Del programa Hablaremos Con el tropeo De la ciudad 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 Sin duda Alguna Un éxito Impresionante Y referente Al grupo De la ciudad De la ciudad la sintonía simplemente pues vamos a hacer un pequeño matiz no porque verdaderamente las redes sociales hoy han estado yo diría que tranquilas de alguna forma porque cuando se habla de proyectos deportivos de noticias de noticias deportivas pues está bien de que se muevan las redes sociales no pero también evidentemente pues hay a veces que no vale ni la pena el escuchar pues el ese chismorreo que en ocasiones se suscita por cualquier problemática por cualquier o por cualquier temática entonces bueno pues ni mención vamos a hacer algunos temas hasta que no se compruebe la veracidad de los mismos en algunos casos y otros es que no hace falta ni ni investigarlos no porque quedan desacreditados ya nada más que al momento de intentar hacer hacer el rumor lo que sí que hoy hemos tenido esta mañana un evento deportivo que los niños de nuestra sub 15 han caído derrotados en el encuentro que disputaban ante martinica creo que era no haber un segundo exacto ante martinica y han caído derrotados por un gol a cero en un partido de que bueno podía haber concluido con cualquier tipo de marcador inclusive los chicos de juan pascasio mendoza para mí yo vi que conseguían un gol que votaba daba el balón en el larguero y luego en la perpendicular votaba dentro dentro de la portería pero el colegiado no lo ve así es complicado no a veces en las situaciones que se encuentran los colegiados o los asistentes no y bueno pues no no hicieron mella de que ese gol que hubiera supuesto el empate para la selección dominicana pues subir a subir al marcador y los hombres de juan pascasio mendoza pues han han caído derrotados y ahora van a tener que esperar algún partido de consolación que van a hacer en el día creo que quede mañana y vamos a ver si pueden conseguir el triunfo para la república dominicana y los chicos que no se vengan con ese mal sabor de boca no pero lo más importante yo diría que de estas experiencias tanto la de la sub 15 masculina como de la sub 15 perdón de la sub 14 femenina es la experiencia que se están llevando nuestros niños y niñas porque hasta ahora hasta ahora bueno pues no había podido entrar en competición ellos debido a que claro el proyecto deportivo que están llevando ambos grupos es muy corto no porque recuerden de que bueno hubo la intervención hubo todo el movimiento a nivel de de selecciones no de y de seleccionadores no y esto ha conllevado de que se tuviera que trabajar un poco deprisa y corriendo recordemos que juan pascasio mendoza pues hace unos tres meses aproximadamente se hizo cargo de la de la selección sub 15 tuvo que empezar a llamar puertas y ya y hacer esas preselecciones a nivel provincial y hasta hace escasamente un mes y poco no todavía no tenía perfilado cuál iba a ser los chicos que no se van a representar en este en este campeonato evidentemente le están cayendo hostias por por todos los sitios porque todo el mundo entiende que se podría haber hecho más porque recuerden ustedes de que otra cosa no habrán en el mundo del fútbol pero directores técnicos ahí no por persona y por centímetro cuadrado y entonces cada uno tiene su selección y evidentemente pues hubieran querido de que hubieran venido niños del exterior a reforzarnos a nuestra selección para que según ese criterio podíamos haber alcanzado pues otros otros niveles pero el mundo del fútbol es así de complicado el mundo del fútbol es muy complejo y en el mundo en el mundo del fútbol pues lamentablemente a veces no se hace lo que uno quiere y se tiene que basar uno en el criterio que para eso lo han nombrado del director técnico este es más o menos de acuerdo imagínense ustedes las cantidades de barbaridades que se dijeron de david gonzález en el momento de de su elección no entonces bueno conforme david gonzález ha ido consiguiendo los objetivos de las victorias que han ido han ido cayendo pues bueno todo el mundo intenta disimular de que va si vale si está bien pero pero en todas las barbaridades e insultos que le propionaron nuestro a nuestro director técnico pues ahí hayan quedado en el fango y tapados tapados evidentemente por la vítula de las victorias en los resultados ahora veremos a ver qué es lo que podrá pasar cuando se juegue en emiratos árabes cuando juguemos esta esta semana próxima en 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 el cibao estadio ante ante guatemala y luego afrontemos los compromisos que tenemos en liga de naciones seguro que habrá alguien que estará deseando de que las cosas no salgan como tienen que salir para decir de que tenían razón y que david gonzález no era el director técnico adecuado para poder llevar a nuestra selección a mí me gustaría pues que en estos casos pues que estos estos caballeros pues se personalan a las instalaciones de la federación dominicana y se ven se ofrecieran no como como técnicos gratuitos para para poder afrontar si no es el título de seleccionador sea la categoría que fuera no al menos como director de desarrollo director de selecciones o director de de la federación pero pero bueno esto es lo que hay y no es el tema de hoy evidentemente pero más que nada es hacer una defensa ultranza de esos profesionales que dentro de sus posibilidades dentro del tiempo establecido que les han dado que ha sido cortísimo están intentando sacar unos compromisos internacionales hacia adelante y que yo creo que el proyecto de selecciones y a los seleccionadores de nuestras categorías los tendremos que empezar a juzgar a partir de el año próximo cuando el próximo comité ejecutivo se indique que quién va a ser o quiénes van a ser los que van a estar al frente de de nuestras elecciones y entonces ya sí que seguro que 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 los resultados podrán ser totalmente diferentes no porque ya se va a hacer un proyecto a largo a largo plazo no recuerden que todos los seleccionadores tienen un compromiso contractual hasta el 31 de diciembre y a partir de aquí pues dios dirá si entran dentro del beneplácito o no de nuevo comité ejecutivo pero como les digo vamos a empezar ya nuestro programa y vamos a ponernos en contacto pues con juan con juan guerra vamos a ir a hacer ya el marcado de la llamada telefónica y por primera vez lo vamos a tener al menos yo lo voy a tener en directo en el labor radio compartido en alguna ocasión con juan guerra pues a nivel telefónico y también que nos hemos encontrado en la sede de la federación cuando ha habido una rueda de prensa o algo así y bueno por primera vez le voy a hacer una entrevista profesional vamos a ver ahí estamos marcando ya el teléfono de poco y y y y y y y muy buenas noches don juan guerra cómo está usted caballero con javier cómo se siente cómo está puerto plata puerto plata está de maravilla como suele ser habitual y más en esta época con mucho calor porque tenemos mucha calor pero fantásticamente eso sí que es cierto bueno para mí como te digo es un placer el tenerte en sintonía te agradezco mucho tu gentileza llevamos días ya intentando coordinar esta entrevista pero temas profesionales tuyo y este los impedían y por fin estás con nosotros así es primero que todo darle un fuerte saludo a tu audiencia que siempre está activa y trabajando siempre trabajando sin un servidor incansable para para el beneficio del fútbol a nivel nacional para mí es un honor pues es recíproco y si te parece pues vamos a entrar ya ya en materia no con porque tu entrevista supongo que sabrás que ha levantado expectación no ha levantado expectación porque todavía no se te ha escuchado nunca a nivel público pues cuál y cuál podrían ser sus perspectivas pero yo para ir por un orden cronológico en primer lugar quisiera de que te dieras a conocer a todo aquel que no te conoce quién es juan guerra y primero que todo yo soy un futbolista un jugador de fútbol frustrado lamentablemente mi condición es física y también los planes que uno tiene como profesional e impidió que yo siguiera el proceso profesional yo tuve alrededor de catorce años siendo jugador activo de del colegio que representé que en ese momento era aquí en la capital uno de los colegios más importantes a nivel futbolístico que en ese caso el colegio rollo la nosotros teníamos la copa intercolegial de fútbol sala más famosa de los últimos cuarenta cincuenta años una tradición con los jesuitas que que nos dio la oportunidad a nosotros de conocer el fútbol había también muchos descendientes de españoles que incluyeron eh prácticamente el treinta por ciento del grupo eh tenía descendientes de español y por ende eh influyeron bastante a la hora de nosotros practicar este deporte que tanto amamos eh luego de eso empecé mis cursos ya profesionales en la universidad eh eh pues la pontificia universidad eh eh católica madre maestra de la Bucamaima en en Santo Domingo y eh comencé el derecho que sucede habían profesores dentro de eso estaba el el profesor Lapule pero nunca tuve el honor de de tomar clases con él pero habían otros profesores que también eh tenían esa esa vena deportiva que a mí siempre me llamó la atención que era el hecho de de ser eh abogado especialista en el asunto deportivo la representación deportiva siempre 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 me llamó la atención y veía figuras como eh por ejemplo el caso que yo soy fan del fútbol italiano de Nino Rayola del mismo George Méndez veía la representación como un modo de vida y que de verdad eh concatenaba con con mi pasión o sea yo soy un tipo que me se levantaba un domingo a las tres de la mañana de un partido de fútbol sí que que por ejemplo yo eh joven esa era la queja o sea para que tú tengas idea eh toda mi vida ha sido en torno al fútbol de 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 joven fui capitán del equipo de fútbol de Nino Rayola por más de cuatro años luego eh eh me fui de ese colegio y el colegio que en ese entonces estaba no tenía en la tradición futbolística y lo integré y llamamos también un equipo de fútbol yo siempre he sido eh eh muy 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 afín al fútbol en sí entonces comencé mi estudio de derecho en la universidad en la Pocamayma como le comenté y se abrió un cupo en ese entonces había un director de prensa en la federación eh español se llamaba Joaquín Vázquez me acuerdo como ahora lo conozco lo conozco y claro eh un señor que que la verdad que le tengo mucho agradecimiento porque una persona que me trató de de manera muy eh muy 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 buena me sentí muy bien y en ese entonces el señor Osiris estaba sacando un programa para eh para la agencia de jugadores para ser agente de jugadores para representar tener la licencia Kifa para para representar jugadores de manera profesional como yo todavía no era abogado necesitaba eh esa licencia pues el código de examen que Joaquín Vázquez encabezó ese proyecto me acuerdo como ahora estaba otro señor eh apellido Villanueva que también él él era más de la parte de fútbol femenino siempre se fue por esa zona eh y ambos pasamos y yo junto con él fui el primer agente de jugadores de que que tenía República Dominicana registrado en ese entonces eh estaba el proceso de la liga mayor eh eh masculina ya era el último año pueblo como ahora y yo me integré al fútbol de San Cristóbal para que para explicarte el porqué sencillo yo nací me crié y me eduqué aquí en 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 Santo Domingo en la capital inclusive mi eh todo mi amigo el fútbol que hice aquí como como joven todo lo hice y toda la relación que hice la hice aquí en la capital pero mi familia eh es eh proveniente de San Cristóbal y yo siempre he sabido que tanto San Cristóbal como Moca como La Vega eh son como quien dice los epicentros del desarrollo de la población nacional que tiene que ver mucho con con la influencia jesuita y la y la influencia de los salesianos es un asunto ya de tradición de más de 50 años entonces yo me motivé a participar con los clubes de esa zona de San Cristóbal de la asociación en ese momento y me integré en el proyecto de Atlético San Cristóbal cuando era liga mayor de su sede y ahí ya me había graduado de derecho ya era el especial derecho estaba trabajando en ese momento y decidí hacer mi maestría eh que hice una primera en en España que fue sobre eh derecho de imagen de representación de deportistas a per se que era una colaboración de la fundación de Pons que se dedica bastante al deporte con la universidad Rey Juan Carlos ¿Qué sucede? Cuando pasa ese momento yo hablo con mi padre el señor Juan Guerra Juancho y le comento de que necesito que me guarde esa plaza o sea ya como se está conformando la liga profesional la liga dominicana de fútbol yo quería que ese proyecto que emprendimos con muchísimos voluntarios y personas que que han dado la vida por el fútbol eh que por ejemplo el actual eh presidente de la asociación de San Cristóbal el señor Natanael eh Franco una persona que toda la vida ha dedicado el señor Gera Pérez Julio o sea así me pongo a decir son la gente de San Cristóbal entonces yo le le convencí a mi padre de que formara un buen grupo en concatenación con ellos para eh realizar el proyecto de de Atlético San Cristóbal que todavía eh con mucha gallardía y con mucho humildad eh seguimos dando batalla y ahora estamos en buena racha gracias a Dios bueno eh hicimos ese proyecto yo me voy a Madrid perdón no 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 te decía que sí estaba 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 corroborando sí sí estamos todavía damos carpeta que es lo más importante siempre ser dignos y tener gallardía entonces en ese momento me voy a Madrid duró alrededor un año y medio en Madrid y terminó mi curso de maestría ya en el antes de eso había hecho una especialidad en en gestión en en derecho administrativo y gestión pública y luego de que terminé en Madrid de hacer la maestría en derecho de imagen hice otra de sobre justicia e interpretación de de los derechos constitucionales del tribunal constitucional que en ese momento estaba en auge aquí en República Dominicana vi apliqué al FIFA máster el FIFA máster es la maestría más importante que tiene el mundo del fútbol a nivel internacional lamentablemente me inscribí tarde y no me dio la oportunidad de de poder estar ahí entonces eh conseguí el una maestría eh del tribunal eh perdón del tribunal del comité olímpico internacional que era lo más parecido a ese FIFA máster tienen la misma calidad son los dos másteres más importantes a nivel de deporte en el club en cualquier lado y eh tuve la oportunidad de de entrar en ese programa ese programa se dio en la universidad olímpica de Rusia la única del mundo en la ciudad de Xochitl donde se hicieron los Juegos Olímpicos de invierno y la verdad que fue una experiencia inolvidable ¿por qué? por muchísimas razones primero pude eh hacer análisis comparativo de diferentes disciplinas eh tanto por ejemplo como la la fórmula uno fue un caso excepcional donde tuve la oportunidad de trabajar más de cuarenta y cinco días en el en la organización de de uno de los eventos de fórmula uno que se dio en Xochitl en este año eh tuve también en las instalaciones eh varios días del del crash no de azul del club vi cómo se manejaba todo el el proceso de por ejemplo de cómo fueron los planes de ellos de infraestructura cómo ellos eh creen tanto en el mentoring deportivo porque una parte importantísima que a veces uno lo deja de lado que es la guía la eh la la importancia que le dan al psicólogo deportivo y a la preparación física a una el asunto de la dieta que también son muy celosos con los programas la verdad que tuve el privilegio de por tener un programa de ese tipo que también me brindó asunto de manejo de crisis eh fue interesantísimo luego de eso vengo al país ya nuevamente y comienzo a trabajar en el equipo del Atlético San Cristóbal también seguía eh mis proyectos personales porque eh todavía el fútbol aquí está creciendo y uno tiene que que saber eh prácticamente dedicarle tiempo a las dos cosas al asunto económico para uno tener una vida estable y al fútbol en general que es la pasión de de todo lo que por lo menos escuchamos tu programa pues bien entonces en marzo de no en febrero del dos mil dieciocho me llama el señor Guzmán eh a quien agradezco mucho el hecho de que tuvo la gentileza de de ponerme en una posición eh de ponerme esa posición a disposición eh la verdad que fue un éxito total me llama y me dice mira Juan hay un programa eh se llama el programa Howard me explicó todo el proyecto ¿verdad? ¿qué sucede? eh necesitan una persona con tal y tal y tal y tal cosa tú entiendes que tú cumple yo le paso mi cumplimiento me dice wow tú cumple y sobremanera él en ese momento estaba pensando traer una persona la idea era traer un extranjero para ocupar esa posición eh que en sí influye mucho a la hora de de poder gestionar los proyectos de la federación pues sucede que le paso mi currículum y de FIFA llamaron y le dijeron mándame a a esa persona a Zurich y yo voy a la oficina central de Zurich me entreno y vuelvo aquí eh y comienzo a emprender los proyectos que con los lineamientos que me mandó FIFA en esa ocasión ¿qué sucede? en ese momento estaba eh la competiciones nacionales, las competiciones nacionales, el proyecto aprobado y nosotros hicimos todo el proyecto inclusive hasta lo aprobar ¿qué sucede? la FIFA aprobó esos proyectos ¿qué sucede? luego sale la suspensión de la pasada administración que eh no le voy a mentir me cayó de sorpresa yo no estaba esperando nada tenía para irme eso en el cargo y yo digo wow y ahora bueno en ese momento eh eh la FIFA eh le pidió todos los fondos y puso en en conocimiento que todos los fondos restringidos para para el cuerpo operativo de la federación para que siga surgiendo hasta que en ese momento no había llegado a la normalizadora fueron alrededor de cinco meses, seis meses eh lo tenía que gestionar en el encargado del programa forward eso fue eh un proceso muy ¿qué le digo? muy difícil me hizo crecer mucho como persona pero también me me dio cierta madurez porque entiendo que al final pude agarrar de raíz lo que en sí es la federación y pude interpretar perfectamente lo que quiere la FIFA de una federación de una federación modelo y lo que quiere también contra acá entonces es mentable en ese proceso eh por lo menos eh tuvimos mucha participación con las selecciones nacionales que siempre fuimos en ese sentido para que se pudieran eh dar todos los partidos que nosotros tuviéramos la oportunidad de competir dignamente hasta que llega la condición normalizadora en ese momento encabezada por el señor Luna Alfredo Badu y y Francisco Lapuble y ahí me acuerdo que creo que fue la primera o la segunda semana que me mandan a Costa Rica con en este caso fue Alfredo, uno de los miembros de las comisiones y nos dieron cierto alineamiento para comenzar a a mover a la federación a trabajar para que todos desbloqueamos los fondos luego surgió el tema de la liga, que la liga en ese momento estaba tambaleante a nivel económico y sometimos un proyecto con un programa Forward para financiar la liga en ese momento que fue alrededor de 520 mil dólares mal no recuerdo que ahí hay que quiero aclarar algo que siempre queda en duda esos fondos, que quede claro porque no es que la FIFA mandó no, 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 esos fondos son disponibles, están disponibles para la federación para la federación miembro que lo puede utilizar en diferentes proyectos la federación miembro optó por financiar la liga, es decir la federación dejó de percibir esos ingresos y se lo pasó a la liga para su operativa que a veces yo siento que la comisión es tímida en el sentido de de expresar bien las cosas eso fue una decisión que toma la comisión es un espaldarazo que le dio la comisión a la liga ¿entiendes? y algo que yo he visto que en los medios de comunicación no se ha manejado como fue ¿entiendes? pues la federación tampoco se ha explicado Juan perdón digo que tampoco se ha explicado esa vicisitud ¿no? porque con la claridad que lo estás explicando lo estás explicando tú porque además también entramos en una dinámica ¿no? de que son unos eso son unos unos recursos económicos que fíjate tú el gran problema que tenían que haber ido por ejemplo para el fútbol federativo y fueron para el fútbol profesional necesitándolo de lo que evidentemente lo estaban necesitando ¿no? pero eran recursos que tenían que haber ido a otro lado ¿no? porque ya ves tú el gran problema que tenemos en el fútbol dominicano y en las federaciones perdón en las asociaciones provinciales ¿no? que están casi bien sin un peso y ahí es el gran problema ¿no? yo entiendo tu punto Javier entiendo perfectamente tu punto pero en ese momento la prioridad era la liga porque la liga empezaba en marzo y tenía que empezar bien si no la liga se destruía y se destruía todo el nivel que habíamos tratado de crear como en el caso de la sub-23 que también nos quedan dos frutos eso es producto de la liga la sub-23 y de claro no se puede quedar atrás y de la colaboración con las asociaciones ahora las asociaciones hola entraron en el proceso a partir del año de este presente año porque la prioridad en ese momento era tratar porque lo primero que iba a pasar era empezar a la liga entonces uno tiene que saber cuáles son las prioridades ¿no? peor hubiera sido peor hubiera sido que la liga no se financie perdemos una liga tan bella con tanto corazón con tanta identificación con proyectos tan bonitos como me atrevo a citar nombres puedo decir Cibado puedo decir Pantoja o sea proyectos tan bonitos con tanta envergadura dejarlos caer sería una injusticia entonces había que priorizar ¿no? estoy en parte de acuerdo contigo y en parte en desacuerdo ¿no? porque vamos a ver el gran problema que hemos tenido en este país desde un inicio que se promulgó la LDF fue de que aquí la liga profesional está vinculada o ha estado vinculada a la Federación Dominicana de Fútbol y ese es el gran primer error ¿no? porque el fútbol profesional tiene que andar autónomo de la Federación Dominicana de Fútbol o sea aquí cuando hubo el momento de la intervención que hubo si hubiera estado la liga profesional totalmente autónoma pues la intervención no hubiera afectado a esa liga profesional y todos los esfuerzos por parte de la Federación hubieran estado administrados y destinados al punto que tenían que ir que era al fútbol federativo al fútbol de organización del fútbol dominicano porque al fin y a la postre va a ser lo que va a suceder ahora en los próximos meses la la va a ser autónoma y fíjate tú los recursos perdidos y y el tiempo y el esfuerzo también inocuo ¿no? Mira Javier yo creo y soy pro autonomía totalmente pero nunca desvinculada a la Federación una liga que no está vinculada a la Federación fracasa estoy siendo autónoma mejor que yo estoy siendo autónoma pero evidentemente tiene que estar con los refugiados de la liga claro pero yo entiendo que nada puede ser radical y nada puede ser de un día para otro yo entiendo que un proceso que nosotros debemos asumir como parte interesada de fútbol que somos todos a mediano plazo o sea tomar la decisión de mañana no eso es un proceso y yo entiendo que los clubes más o menos se están poniendo de acuerdo con la Federación para que en algún momento eso pase en teoría tal como ellos tienen tal como los clubes lo tienen gestionado es que los próximos meses antes de que se inicie la competición 2020 ellos van a tener la total autonomía de su competición y además has de entender una cosa es que han de luchar por ello porque llevan cinco años de fracaso económico porque cualquier tipo de recurso que tenían que recibir de la Federación no ha llegado a excepción del primer y segundo año que llegó un millón y poco de pesos a cada club pero luego pues ya no ya no llegó más el chance que tuvimos el año pasado con canser revés que no puso ni un peso para los clubes en la temporada anterior que estaba Osiris Guzmán y Pérez Velerma tampoco llegó ningún peso y a excepción de la primera y segunda temporada pues los clubes no han recibido un peso claro o los clubes se independizan totalmente o bueno se autónoman tienen la autonomía totalmente de la Federación o los clubes van a un fracaso increíble y a más a más con la experiencia que se está viviendo este año de que este año también se les prometió una negociación con grandes empresas que estaban casi bien deseosas de apostar por el fútbol dominicano fíjate tú no han apostado casi bien por el fútbol federativo y mucho menos han apostado por el fútbol profesional mira por eso te digo que esto es un proceso a mediano plazo porque por ejemplo de un día para otro no se va a cambiar absolutamente nada esto tiene que ser un proceso a corto plazo en el cual tanto los directivos de la Federación como los miembros de los clubes se pongan de acuerdo por eso que te digo que ninguna decisión radical va a venir a favor del fútbol dominicano tiene que ser un proceso transitorio en el cual se estudien todas las opciones a la hora de tomar una decisión ¿estás bien? porque al final perfecto la autonomía pero ¿de qué nos vamos a agarrar ahora que tengamos la autonomía? se está haciendo un estudio y entiendo que todos los clubes están de acuerdo en esa parte para cuando ya la situación lo permita se vuelva autónoma claro siempre con la alianza de la federación ese es mi punto de vista así es que yo lo veo te digo de corazón que entiendo que debe haber sinergia debe haber una un compartimiento del poder de la institución obligatoriamente para que sea exitoso que no sea un poder absoluto estoy totalmente de acuerdo los clubes han invertido bastante y tienen derecho tanto a voz como a voto en todo el sentido de la palabra ¿estás bien? entonces las cosas que tienen que tomar tanto las medidas tienen que ser equitativas de manera equitativa después de haber abierto este paréntesis de que nos hemos enfrascado un poquito en la conversación del fútbol profesional a mí me gustaría volver al origen al origen de la entrevista ya tu currículum pues nos ha quedado extenso y claro siempre puede quedar por ahí alguna perfilación pero tú sabes de que en el momento de que por ejemplo Juan Guerra se postula como candidato a la a la presidencia de la federación dominicana de fútbol pues te cae la sombra de haber sido un delfín de 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 Sirius Guzmán tú supongo que serías consciente de esta gran problemática que te iba a caer encima mira es que al final yo no entiendo por qué era un problema tú sabes que hay una historia y hay un fin sobre la campaña negativa tú estás más que claro de todo ¿entiendes? tú fuiste testigo de una campaña de difamación en su época que me hicieron y que yo con mucha valentía lo enfrenté en los tribunales y todavía se está conociendo el caso no quiero hablar sobre este tema como te lo mencioné ¿verdad? ¿qué sucede? al final yo estuve tres meses en la federación ¿verdad? ahora que quede claro siempre le agradezco incondicionalmente al señor Osiris Guzmán y a todos y a todos los integrantes de la federación en ese momento de la pasada administración por haberme dado la oportunidad para manejar ese programa con todo o sea porque le tengo que hablar con el corazón o sea yo fui con 19 años me acuerdo como ahora de freco a la federación me acercé al señor Guzmán y en ese momento estaba saliendo lo de la agencia de jugadores y yo me motivé yo simplemente le dije yo soy estudiante de derechos que soy futbolista y que tengo hambre y tengo deseo de poner fútbol en lo más alto de este país y quiero ser presidente de la federación se lo dije a él desde el muchacho cuando llegó la normalizadora me junté con Francisco La Pugle con Manuel Luna y con Alfredo Baduy y desde el primer momento le digo yo no necesito este trabajo estoy aquí por plena voluntad dejé parte de mi negocio personal para dedicarme al fútbol a nivel nacional porque yo quiero ser presidente de la federación inclusive a mi jefe directo que ahora mismo es el secretario general bueno fue el señor Tony Ramos Antonio Ramos quien admiro mucho que me parece un coño un personal de alta gama que quizás nosotros no tenemos como pagarle todo lo que ese tipo está haciendo por el fútbol a nivel nacional y que es calladito que no le gusta que siempre me dice deja de tumbar el polo porque de verdad me impresiona su nivel de profesionalidad siempre le dije a él todo el tiempo yo quiero ser presidente de la federación y con esto que te quede claro no porque yo sé que me han vinculado con a mí ya eres todo primero que sí y después el normalizador no, no, no yo tomé la decisión por un grupo de personas que me motivaron y que me están apoyando y por muchas más razones que te la puedo explicar ahora mismo sencillamente mira tú puedes ver hay 103 empleados en la FIFA de esos 103 empleados de la FIFA hay el 40% es menor de 35 años si tú estudias el caso de los de los presidentes que están saliendo en los últimos años estudias del caso de Rumanía que fue la inspiración del presidente actual de Puerto Rico el presidente de Rumanía llegó con 30 años de apellido Burlenó a la presidencia de la federación Iván Rivera que fue ya el que me dio que yo dije ya picó nuestra zona el presidente de la federación puertorriqueña tiene 29 años y un muchacho que te digo que me he quedado impresionado con la capacidad que tiene en el año pasado en el torneo de la CFU estaba de un hilero para que usted entienda el amor que le tiene al fútbol y es un dirigente un muchacho incansable y toda la vida tiene más de 11 años trabajando para el fútbol de su país y ahora hace así presidente de la federación puertorriqueña de fútbol Iván Rivera entonces yo dije oye si me lo están pidiendo y me está diciendo que me hace porque aprendí el know-how yo sé cómo manejar cada uno de los proyectos principalmente el más importante de todo FIFA Forward tanto de asuntos de infraestructura competiciones selecciones capacitaciones de entrenadores arbitraje me lo sé de memoria por el tiempo que agoté allá tuve la suerte de practicar lo que es gestionar una federación en la época que yo siempre le digo como la España boba entre el señor Osiris y la comisión normalizadora de ahí en ese momento el presidente era Miguel Ventura ¿verdad? y el secretario general seguía siendo el propio Miranda que quiero muchísimo también en ese momento yo tuve la oportunidad de poder tomar decisiones para que la federación se mantuviera floja y gracias a Dios hice un trabajo estupendo entiendo porque todavía nunca me han dado una crítica y por eso yo seguí con la normalizadora tantos meses más tiempo de lo que agoté con la pasada administración para que tú entiendas por qué la campaña de prestigio y todo eso mira me acuerdo que están tan lejos de la realidad que me hablaron que yo soy de San Quinto y yo no no yo nací aquí en la capital en corazones unidos estudié en Loyola de aquí de la capital o sea yo me interesé por el fútbol de mi de mi de mi país y comencé en la provincia de San Cristóbal porque mis padres son oyundos de allá y siempre todo lo que han hecho todas las actividades sociales que han hecho en su vida la han girado esa provincia porque es una realidad que no es lo mismo el Distrito Nacional que la provincia de San Cristóbal o sea son realidades totalmente diferentes y uno agradecido y acompañando el legado de nuestra familia siempre ha puesto los intereses en San Cristóbal en el desarrollo ¿entiendes? pero al final la desinformación yo veo que prima más que lo que que lo que es mi esencia y la esencia de nuestro grupo de la persona que sí me está apoyando y que creen en mi proyecto ¿entiendes? yo quería porque porque si no si no faltaría a mi ética profesional y yo aunque tú has dejado ahí un poquito en entredicho el tema de la problemática que ha existido y la campaña esa de desprestigio hacia tu persona yo evidentemente te tengo que preguntar por la misma porque si no ya te digo faltaría mi ética profesional porque tengo que hacer esa pregunta porque los oyentes la están solicitando y la están recibiendo ¿no? Juan ¿qué pasó al respecto con la problemática esa que conocemos todo el mundo de que tú has llevado a los tribunales? Mira primero que todo mi abogado me tiene prohibido hablar del tema porque nosotros tenemos un juicio que ya empezamos hace tiempo contra el señor García Jordi García perdón Jorge García Serna alias Jordi ¿verdad? entonces no hemos visto limitado en el tiempo que yo quisiera que esa sentencia saliera rápido pero lamentablemente él ha presentado muchas incidencias y siempre apela a que se suspenda la audiencia ¿verdad? ¿qué sucede? él en un momento determinado creo que fue en el viaje de Bonaire cuando fuimos a Curazawa o sea cuando participamos contra Bonaire en Liga de Naciones cuando fuimos a Curazawa me acusó de tener una empresa en San Cristóbal una agencia de viajes mi familia por eso yo estoy loco que tú vengas en la capital para para que tú veas lo que nosotros nos dedicamos realmente que no tiene nada que ver con agencia de viajes ni mucho menos ¿verdad? él en ese momento dijo que yo tenía una agencia de viajes en San Cristóbal o sea para que tú veas la desinformación primero nosotros tenemos el único es un club el único el negocio que nosotros tenemos en San Cristóbal es el equipo de San Cristóbal como y no es no soy yo no es mi toda mi familia es mi padre que es presidente del equipo de San Cristóbal ¿verdad? entonces dijo que nosotros teníamos una agencia de viajes y que facturamos tanto y que insinuó para que tú entiendas de que hubo malversación de fondos ¿te entiendes? y que hubo conflicto de interés en ese número de cosas que sabemos que no son ciertas porque a la hora de las pruebas yo la presenté toda ante el tribunal y cada persona que tiene alguna duda respecto yo tengo un expediente completo y se lo pongo a disposición entonces a partir de ahí mira ese fue ese fue prácticamente la bomba ¿verdad? pero yo conozco al señor Jordi porque él me pide a mí cuando yo estoy en la época del España Boa manejando la parte de los intereses de la federación con el programa que le reconozca a la asociación de jugadores y yo le dije señor Jordi yo no soy presidente de la federación no soy secretario general ni soy miembro del comité ejecutivo yo no le puedo a usted reconocer absolutamente nada al contrario yo simplemente soy un empleado que lo más que le puedo decir es éxito pero yo no yo manejo un proyecto de la FIFA y manejo el proyecto de Juan Cacá Juan Cacá en ese momento yo no tengo absolutamente nada ni poder de decisión ni soy nadie para tomar una decisión de esa índole entonces ahí fue que el señor cambió radicalmente su productor conmigo y comenzó a tirarme que en ese momento yo pregunté estaba en esa probada usted se acuerda sabiendo yo me acuerdo porque yo tengo que sacar el plato a cada quien yo tengo todas esas grabaciones certificadas por el departamento de crimen de crimen y delito de alta tecnología porque esas fueron parte de las pruebas yo vi la postura de usted y fue muy profesional usted en ningún momento me acusó y se dijo bueno si eso es así tiene que presentar la prueba al final todo esto que nunca en su vida ha lanzado una prueba en mi contra todo es tumore y son fotos yo vinculada con el pasado comité ejecutivo con la pasada administración al final eso no me hace daño ni me hace bien ni me hace nada porque vuelvo y le reitero yo soy una persona agradecida ahora yo tengo mi propia personalidad mi propio criterio tengo mis propios planes para la federación y eso nadie en el mundo me lo va a cambiar y esa persona no va a ser absolutamente nada para eso es lo único ya no quiero hablar más de ese tema y era lo único que le quería aclarar porque ya los aspectos de fondo lo estaba dejando mi abogado perfecto pues queda hecha la pregunta queda la respuesta clara y concisa por tu parte y vamos a seguir avanzando llega el punto que nos estabas comentando que te planteas ya desde hace muchísimos años muchísimo tiempo el encabezar el proyecto de presidencia de la federación dominicana de fútbol estamos que llega la comisión normalizadora y tú empiezas a ver que hay diferentes candidatos y que tú vas a ser uno más has hablado con compañeros tuyos que también se van a postular a la presidencia para hacer algún tipo de acuerdo o algún tipo de plancha conjunta o vas a ir a presentar tu proyecto independiente mira te hablo claro plancha conjunta y acuerdo eso todavía no ha pasado porque yo entiendo que el proceso todavía está muy maduro para hablar de esos temas pero si le puedo decir que tengo una una relación muy cordial por ejemplo con el señor Rubén García quien entiendo es una persona con mucho mérito muy trabajador y se ha echado encima el fútbol puertoplateño de hace muchísimos años también tengo muy buena relación con el señor Adalberto Rodríguez que siempre se ha puesto a disposición tiene muchos amigos en común su sobrino es mi hermano para que usted entienda como todo se concatena al final yo no tengo que te digo mala relación con ninguno el señor Balinho para mí es una persona que va a quedar siempre en la memoria histórica del fútbol nacional por todo el trabajo que hizo por todas las referencias yo por ejemplo que tú veas yo también lo llora pero yo jugaba fútbol en Casa España pero yo de niño mis padres son socios y mi familia en sí y yo siempre jugaba y yo sé que había por ejemplo un sobrino de él ahí jugando y siempre oía el nombre Balinho Balinho era un tipo muy conocido a nivel nacional y fue parte de mi niñez ¿por qué yo no respetar eso? claro que lo respeto y lo magnifico entiendo que tiene todos los candidatos son buenos y eso a mí no me queda vivo son personas dignas el mismo Fito Guzmán toda la persona por lo menos a la que he oído me ha hablado también bastante bien de él y de y de todo lo que hay yo no tengo en sí en igualdad con ninguno ni tampoco tengo apego a un título yo lo que quiero es trabajar en pro al desarrollo del fútbol dominicano y mi meta te lo digo de corazón es poner al fútbol donde se merece nosotros tenemos que tener el fútbol en el nivel que tenemos ahora mismo la pelota es un tema pero si nosotros podemos tener el fútbol a corto plazo al mismo nivel del baloncete y del atletismo y del fútbol y del voleibol femenino o sea al final con esto le digo que yo lo que vine aquí como un recurso como un soldado del fútbol dominicano a trabajar yo no tengo otra ambición y no necesito que eso quede claro no tengo aspiraciones a nada no quiero no me interesa lo monetario porque gracias a Dios mi vida ahora mismo en el presente está muy bien y no necesito o sea yo mi sueño es ver el sueño de mi compañero para que usted de la comunidad del fútbol por ejemplo aquí del distrito que es de donde vengo es ver al fútbol en otro en otro otro nivel pero siempre porque eso siempre se lo digo a mi compañero del fútbol del distrito de donde vengo y de los colegios donde he participado siempre nosotros tenemos que respetar el sistema provincial porque sencillo yo tengo más de 20 amigos que todos tuvimos futbolistas muchos de la escuela Bauer muchos de Casa España de todas las escuelas que han habido inclusive de fútbol colegial que ha habido en esta zona y ninguno nos dedicamos 100% al fútbol profesional ¿por qué? hay algunos que sí han triunfiado estoy hablando de estadísticas mayores estoy hablando del 80% de las personas que jugaron fútbol activo en su época al final tuvieron que dedicarse a ser abogados ser doctor ser contables ser administrador porque al final nosotros no tenemos esa hambre de vivir del fútbol ¿entiendes? eso nosotros tenemos que por eso apoyar el fútbol provincial ¿por qué? porque así como hay muchos jóvenes que quieren ser peloteros para hacerle la casa a la mamá tener una vida digna representar en otro país así no hay muchos futbolistas y eso sí tienen hambre y por eso la liga se alimenta tanto del fútbol provincial porque al final son las personas que tienen la determinación tienen todo el compromiso de ser profesional en el fútbol y eso es lo que nosotros necesitamos necesitamos ese grupo para nosotros ser representados un ambiente a nivel internacional a mí a mí me gustaría a mí me gustaría saber Juan si ya tienes definido cuál va a ser tu equipo de colaboradores ¿qué va a ser? perdón no lo oí tu equipo de colaboradores eso yo lo voy a definir todavía no se ha definido estamos haciendo muchas reuniones estamos en un grupo ya comprometidos son más de 15 personas para que usted tenga más o menos idea del grupo que estoy haciendo pero todavía yo no he definido posiciones ni nada de eso porque entiendo que todavía el proceso no está lo suficientemente en camino para hacerse ya luego de que pase las elecciones de las asociaciones que ya se definan más que el panorama se vea más claro ya entonces yo entro a definir la labor que va a hacer cada quien pero si te puedo adelantar de que va a ser un grupo muy selectivo muy selectivo porque yo entiendo que ahora mismo lo que más necesita la federación es tener representación a nivel nacional y tener credibilidad y tener ese vínculo con el estado que es muy importante que es muy importante y también convencer a la FIFA a la CONCACAF de que aquí sí hay nivel por eso yo no descarto vuelvo y te reitero la unificación de todos los grupos porque al final si nosotros nos capiramos que representamos grupos ¿verdad? no estamos unidos nosotros vamos vamos a demostrarle a FIFA nosotros nosotros no estamos maduros que no somos un grupo sólido para apostar al desarrollo del fútbol o sea que ahora mismo lo más importante tiene que ser la unión entre todos y cada uno de los que tanto aspiran y de los mismos stakeholders como lo digo yo la parte interesada del fútbol nacional pero yo lo hablaba el otro día con la de Alberto Rodríguez y también lo hablaba con Cito Guzmán aquí en nuestro programa de que a veces el querer hacer una ensalada pues con tanto y además empleaba este término con tantos condimentos a lo mejor la ensalada o no sale sosa no sale salada entonces no es más apetecible el ganar una plancha y luego esta plancha ganadora que buscara colaboración en caso de que de que le interesara pues el participar el darle algún chance a alguno de los otros candidatos porque si no es que claro tú imagínate todos los proyectos cuatro cinco proyectos perdón ahí y unificarlos sería un revoltijo muy complicado de llevar a término ¿no? Yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo pero como te dije yo entiendo que todo el mundo debe dejar el ego a un lado y si tenemos que hacer un proyecto país tenemos que hacerlo entre todos y todos sumamos yo particularmente independientemente de los demás candidatos represento a la juventud ¿entiendes? aquí una juventud muy preparada con mucho nivel educativo porque hay una cosa que no se no se dice mucho pero una realidad y tú lo sabes más que tú eres europeo en los programas académicos tanto de de derechos deportivos formación deportiva y todo lo que es el mundo deportivo per se se comenzaron a desarrollar a partir de los 2000 ¿no entiendes? las personas que están aquí son la memoria histórica del fútbol nacional pero fueron personas empíricas que empezaron por lo que había ¿entiendes? ahora son las mejores personas para tener de guía yo solamente represento como te dije la juventud la parte joven que tiene deseo de formar parte de la federación y eso es mi norte tenemos una tenemos un fútbol dominicano muy complicado muy complejo y muy necesitado ¿no? entonces sería interesante ¿no? el conocer al menos si no es tu proyecto porque es complicado y más en esta primera entrevista que espero vayamos haciendo periódicamente para ir conociendo el avance de todo tu proyecto ¿no? pero a mí me a mí me interesaría saber unos un boceto ¿no? de que igual es tus primeras pinceladas para poder solventar la la gran pobreza que tenemos en el fútbol federativo tenemos falta tenemos falta instalaciones falta de equipamientos falta de recursos económicos y demás ahí voy gracias a Dios tuve la oportunidad de formarme con el proyecto de toda y cada una de la matriz de FIFA mi plan de gobierno nuestro plan de gobierno te tengo que incluir porque tú vas a ser parte siempre del plan del fútbol nacional se enfoca primero en la infraestructura porque de eso es lo que más carecemos igualdad de condiciones provinciales ¿no? ahora todo eso no es de que yo voy a hacer una casa color rosa con la teja verde no todo eso lleva un procedimiento que la persona tiene que conocer gracias a Dios esa es mi ventaja que ya yo conozco esos procedimientos y voy a canalizar lo más rápido posible cada uno de ellos tanto los proyectos de infraestructura como los proyectos de competiciones la capacitación que es algo que nosotros necesitamos bastante tanto de entrenadores como entrenadores futsal fútbol playa preparación física y los 10 cursos de arbitraje que ya ahora son mandatorios el programa forward 2.0 que si tú quieres yo te desarrollo eso para que tú tenga idea de que yo sé exactamente qué necesitamos y a qué nosotros vamos o sea yo estoy claro que desde el momento que presida el comité ejecutivo de la federación yo no voy a improvisar o sea yo no estoy soñando en ser presidente de la federación para hacerlo no yo voy con un plan de trabajo ya determinado por el know-how que aprendí en el momento que estuve allá y que es bastante provechoso porque al final estamos dando al programa más importante el que no te hable y eso que te quede claro que yo sé que mucho te lo habla porque es el eje fundamental de la federación el que no te hable del proyecto forward no te está dando desarrollo y de lo que nosotros más carecemos ahora mismo de desarrollo y eso yo sé que tú estás totalmente de acuerdo conmigo ¿entiendes? entonces hay unos 10 mandamientos que es lo único que te voy a citar porque eso es algo público y yo quisiera y que todos los demás candidatos también lo tuvieran a disposición que exista de la siguiente forma mira nosotros como federación para tener acceso a los fondos a los fondos de costos operativos del segundo semestre tenemos que cumplir 100 lineamientos y eso encaja tanto para por ejemplo que tú tengas idea la liga dominicana de fútbol como liga profesional per se la liga la liga mayor femenina que también tiene que existir la liga juvenil masculina y femenina la liga infantil masculina y femenina tiene que estar por ejemplo son ejes que son obligatorios ¿para qué? para tú canalizar recursos ¿está bien? ahí entra también la capacitación tú tienes que hacer capacitaciones obligatorias principalmente en el tema de arbitral que son 10 cursos de arbitraje anual ¿está bien? están los proyectos de selecciones que tú tienes que mover a todas tus selecciones por lo menos 4 veces anualmente para recibir ciertos fondos entonces mi ventaja verso lo demás que respeto y quiero integrar en mi proyecto lo digo de corazón porque yo creo en el mix en la mezcla de la juventud y la experiencia esa es la mezcla perfecta porque tú sabes que nosotros los jóvenes tenemos mucha inquietud y mucha energía y muchos sueños la mejor manera de canalizarlo es a través de la unión de la experiencia y la juventud ahí estás hablando de estos recursos económicos que son evidentemente son la base ¿no? para el desarrollo del fútbol dominicano ¿no? y estás hablando de que tiene que haber una serie de competiciones para que la FIFA nos dé esos recursos económicos y estás hablando de categorías femeninas categorías masculinas que eso bueno si miras un poco por encima el proyecto Forward pues lo ves ¿no? pero yo quiero hacerte una pregunta concisa ¿no? tú en tu mente ¿cómo tienes pensado organizar competitivamente el fútbol dominicano? y cuando hablo competitivamente quiero preguntarte o quiero que me expliques tenemos la primera división que es la profesional luego tendremos la segunda división que es la será también semiprofesional por llamarlo de alguna forma pero a partir de ahí a partir de ahí desde la competición amateur que compite gente pues de cualquier edad ¿no? hasta 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 chupetines ¿cómo tiene que quedar organizado competitivamente el fútbol dominicano? mira primero que todo no tiene un esquema que es planteado por la FIFA y nosotros tenemos que seguir ese esquema por lo menos salen seis meses de competición a cada una de la categoría 90 partidos y 10x eso comenzando por ahí que ya se está implementando porque así como te digo una cosa te digo la otra no son los planes claro ahora mismo se está materializando mucho y nosotros fuimos muy beneficiados debido a muy buenas decisiones que tomamos en el momento ¿te entiendes? entonces ya esto es un proyecto que empezó lo que hay que darle continuidad y esa es la matriz más importante de todos hay muchos proyectos de estos que ya comenzaron a emprender por eso que no no hay cabida a la improvisación que tiene que ser una persona que conozca exactamente lo que quiera lo que quiere la FIFA y lo que la federación está trabajando ahora mismo buen día luego luego hay un un punto que está que está claro la necesidad de instalaciones deportivas ¿no? que es lo que sucede que bueno con el proyecto FORWARD pues sabemos que se puede hacer a lo mejor pues una serie una serie de instalaciones pero que no van a abarcar toda la necesidad que tiene el fútbol dominicano porque imagínate tú 32 provincias y en cada provincia hay infinidad de poblaciones si dime dime mira breve te doy mi palabra en tu programa radial de que la solución el plan que voy a presentar que no lo he presentado porque todavía no ha terminado el proceso desde el momento que eso pase yo la primera persona que va a tener este programa eres tú muchísimas gracias para que tú lo digo con mucho cariño este programa va a abarcar todo el fútbol a nivel nacional y es un plan a ocho años yo no soy una persona ambiciosa si entienden que solamente debo estar cuatro años yo voy a dejar ese plan presupuestado y planeado para que otro lo ejecute pero un plan a ocho años de masificación de infraestructura con números reales entienden esa es mi idea entienden vale perfecto pues deseosos deseosos quedamos para el tema de escuchar y tener ese plan y poder estudiarlo luego también tenemos otra falta bastante importante que es la falta de conexión institucionalmente tenemos ahí el ministerio de deportes que tiene en República Dominicana muchísimas instalaciones pero que las tiene en unas condiciones casi bien horribles la relación del ministerio de deportes con la Federación Dominicana de Fútbol no suele ser muy fluida ¿cómo se va o cómo piensas tú que gerencialmente se puede agilizar no solamente con el ministerio de deportes sino también con ayuntamientos con consejos provinciales ¿cómo se puede agilizar toda la cuestión de gestión? mira hay un plan educativo que es muy importante para comenzar desde la raíz el ministerio de educación antes de saltar de deportes ¿verdad? que se ahora mismo yo sé que está en carpeta que se va a desarrollar pronto tanto con FIFA como con la Federación y eso hay que desarrollarlo al máximo no te puedo dar detalle ahora mismo te lo voy a presentar cuando te pase el plan estratégico nuestro y ahí va a haber una vinculación directa con el sistema educativo dominicano comenzando por ahí para el tema del ministerio de deportes y nosotros poder utilizar todas esas instalaciones deportivas que tiene la mayoría de la provincia del país es un tema delicado por la siguiente razón la FIFA no invierte en un lugar que no esté a nombre de la Federación miembro eso es mandatorio entonces para nosotros desarrollar los proyectos con recursos de la Federación Internacional de Fútbol nosotros tenemos que tener o 30 o 20 años perdón que el mínimo que te piden de un sustrato o el título de propiedad definitiva entonces la idea es acercarse a las autoridades provinciales para conseguir ese acuerdo tanto de derecho de un sustrato como un título de propiedad de una parcela que nos estén utilizando en ese momento y nosotros la podemos desarrollar para fines del proyecto futbolístico o sea que al final nosotros sí podemos hacer lo mismo con el Estado porque para el Estado se le va a facilitar la tarea ahora de que una Federación Internacional apoye una Federación miembro para realizar un proyecto inclusive inclusive se pueden hacer proyectos en conjunto cuando por ejemplo si queremos hacer un estadio de 10.000 fanáticos se puede hacer un acuerdo entre el Estado y el gobierno porque la idea es también facilitarle al gobierno el hecho de construir porque al final el gobierno tiene mucho compromiso no solamente existe el cubo aquí hay problemas de educación de muchísima índole ahora por ejemplo se está trabajando en educación pero está el sector salud hay otros deportes también que están en juego o sea al final nosotros como Federación Miembros podemos dar la cara a muchísimas problemáticas y entiendo que uno con una muy buena relación y con muy buenos acuerdos se pueden canalizar muchísimo los proyectos que tenemos en el momento porque aquí hay una cuestión de que claro siempre llamamos a la puerta de CIFA y de CONCACAF pero pero aquí el gobierno de República Dominicana suele encogerse de hombros cuando se le hablan de adecuaciones de instalaciones deportivas que son suyas que son propias que las tiene abandonadas los ayuntamientos hacen lo mismo hay instalaciones deportivas por ejemplo aquí en Puerto Plata que están totalmente inutilizadas y no se preocupa nadie de ajustarlas y de dejárselas al ciudadano para que las pueda utilizar y entonces yo supongo que desde la federación tendréis algún vínculo para llamar a estas instituciones y que de una forma u otra ayudaran a adecuar esas instalaciones ¿no? Mira Javier es un problema de forma no de fondo y eso que te quede claro y independientemente del partido que esté de gobierno todos los funcionarios de ese partido tienen la intención de regalarle al pueblo lo que se merece ¿entiendes? es un asunto es un asunto de forma si nosotros nosotros llegamos a convencer y presentar un proyecto serio a esos gobernantes yo estoy seguro que van a atrasar inclusive de adelante en tu ciudad de Puerto Plata va a ser una de las beneficiadas en los proyectos de infraestructura que hay porque la idea es de que sea puntos estratégicos que se alimenten en otras provincias ¿entiendes? entonces al final lo que hay que tener una muy buena relación con el gobierno que entiendo que la tenemos y también saber presentar los proyectos porque si al gobierno tú le dices vamos a suponer vamos a poner un ejemplo oye yo voy a invertir 100 pesos en este terreno y tú tienes que invertir 100 lo vas a hacer con más gusto que tienes que invertir 200 por uno solo ¿entiendes? y te va a dar prioridad entonces esa es la idea al final el movimiento cultural el movimiento deportivo ayudan a los gobiernos a alejar a sus ciudadanos de la delincuencia y de todo lo que nosotros no queremos que estén entonces eso a la larga del proyecto muy bonito y que estoy seguro que vamos a poder conversar cualquier dirigente político de cualquier provincia ahí claro en el mundo del deporte evidentemente y es la base del mismo está la problemática económica y el intentar vincular también al sector privado dentro de los proyectos deportivos ¿no? ¿cómo piensas tú de que se puede llamar a esas puertas del sector privado para que apoyen el fútbol en República Dominicana? es que al sector privado se le convence con hechos no con palabras y uno de los propósitos de nosotros siempre es trabajar en pro a demostrar con hechos lo que podemos hacer para tú llegar al sector privado tú tienes que demostrar primero que tienes una estructura sólida y que tus proyectos son sostenibles al tiempo ¿me entiendes? entonces la persona que llegue a presidir la federación y el grupo del comité ejecutivo que presida que esté encabezando la federación inclusive hasta el mismo secretario general porque tiene que haber una secuencia tiene que ser personas que todo lo que hagan lo hagan bien y que inspire en credibilidad el sector privado luego de que nosotros demostremos se va a integrar eso es normal ahora mismo nosotros tenemos mucha carencia de apoyo del sector privado y es obvio con todo este humo que has armado en el último año es de esperar que el sector privado se eche a un lado es normal entonces nosotros con mucha credibilidad con sangre nueva no me lo dije o sea lo digo no por los políticos pero si vale la pena decirlo porque al final el mensaje se va a apretar muchas cosas pero al final el mensaje es genuino nosotros necesitamos ahora mismo sangre nueva gente que actualice que siga la guía de la FIFA que tiene sangre nueva también que son gente jóvenes que aspiran a una plataforma moderna y que tienen otro pensar totalmente diferente a lo que hemos visto en los últimos 40 años porque no solamente hablan mucho de los 20 porque los 20 es lo que está sonando ahora y a mí no me gusta hacer leña del árbol caído pero hay un un background un pasado que yo no hablo de eso porque entiendo que yo tengo que hablar del presente porque eso es lo que represento el presente y el futuro pero oye al final nosotros tenemos que crear esa relación y esa relación se crea en un trabajo no apelando a pelear que está pasando esto que está pasando esto hay que dejar a la gente trabajar ¿tú entiendes? Juan tú estás hablando de presente y de futuro pero tú sabes supongo que eres consciente de que cuando se habla a petit comité del proyecto de Juan Guerra pues se está hablando de que a lo mejor en él te puede acompañar alguna alguna reliquia del pasado ¿qué dirías tú al respecto? ¿pero quién dice eso? no yo lo he escuchado no te puedo decir nombres yo te digo que a mí me lo han me lo han estado comentando de que podría ser que yo creo que yo fui muy claro yo creo que yo fui muy claro mira cada quien cumple su ciclo pero yo respeto el ciclo de cada quien ahora llegó el ciclo del grupo de jóvenes que queremos emprender un camino para llevar a la federación a un futuro digno y ese ese grupo es selectivo muy selectivo perfecto luego sí 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 perfectamente luego hay otra interrogante de que de que le preocupa mucho al aficionado del fútbol dominicano porque además yo diría que casi bien es la locomotora bueno tenemos una locomotora que es el fútbol profesional pero yo diría que la locomotora principal son nuestras selecciones tú sabes que las selecciones tanto desde la absoluta hasta la más pequeña pues levantan la pasión de todo el mundo cuál es el proyecto de selecciones que está en tu mente mira algo que se me olvidó decirte cuando yo viví en España que duré un año ocho meses yo no me acuerdo creo que fue dos años para decirte la verdad tendría que chequear el el tiempo que duré allá yo me hice amigo de una persona que quiero mucho 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 se llama Robinson Martínez me imagino que usted lo conoce que es una de las personas que siempre compañero mío de la cadena SER bueno para que usted entienda es una persona que siempre mira yo iba todos los fines de semana a comer su negocio y siempre me abrió la puerta al fútbol europeo euro dominicano como decimos aquí y yo hice muy buenas relaciones tantas que ahora hay muchos jugadores que vienen aquí porque yo le digo que venga aquí entienden pues hablo que por ejemplo conocí al padre de Junior Martínez Don Luis Martínez que quiero mucho y Junior por ejemplo cada vez que viene nos trae una vela a sus 20 siempre viene a comer a casa o nos sentamos vamos a un sitio o sea tengo muy buena relación con ellos con Hugo o al Carlos Pineda que cuando comencé lo de la agencia de jugadores ah perdona Juan perdona perdona que yo calla calla cuando has dicho Robinson Martínez yo lo he confundido no pensaba en el Robinson que tú estás hablando estaba pensando en un compañero mío que había en la cadena ser que se llamaba igual no no que me disculpe Robinson Martínez el dueño de casa de Mopongue si correcto correcto no es que claro yo he dicho un compañero mío de la cadena ser no tiene que ver nada con el Robinson que tú estás comentando no yo yo pensé que ya tú había aprendido proyectos con él porque Robinson es un tipo muy afín al fútbol y siempre está en todo lo que lo invita no 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 yo confundí confundí claro al hablarme tú de España yo tenía en mentalidad pues a un compañero que tenía de la cadena ser nada tranquilo no pasa nada mira perfecto yo me acuerdo que cuando voy a un de Robinson lo primero que me presenta a Diego Godín y al Cholo Simeone en su restaurante o sea para que tú entiendas el nivel de de importancia que tiene ese hombre allá y luego yo cené comí desayuné más de 8 o 10 veces con Mariano Díaz y siempre me hablaba de la problemática yo le dije no te apures que lo vamos a solucionar y que te digo tuve muy buena relación con él por por vía de Robinson así mismo pude canalizar Junior Martínez que ahora es un jugador importantísimo tanto de la selección nacional como de la sub-23 a Juan Carlos Pineda yo lo represento desde que tiene 13 años y eso ha sido mucho esfuerzo tratando de que ese muchacho llegue ya yo dejé de representarlo y ya lo he adoptado como mi hermano menor para que tú entiendas y ahora bueno recientemente firmó por un equipo en Toledo muy bueno en Torrijos se llama y es titular indiscutible y en ese momento por ejemplo me dicen oye yo quiero yo quiero a Juan Carlos yo quiero a Juan Carlos yo ok pero tiene que meterme un dominicano si tú quieres a Juan Carlos y cuando accedí se lo ofrecí a una persona que quiero mucho que también es la selección nacional y selección sub-23 sub-20 pero al final prefirió seguir en el equipo de la LDF hasta por lo menos diciembre así mismo a Mato a Manuel Mato a Augusto o sea si me pongo a decirte nombres no acabo así mismo tengo muy buena relación con Edipo Rodríguez Junior perdón con Carlito Heredia con Tano Miguel Ló y yo siempre le he dado la cara a todos porque entiendo que merece el respeto y son los que sudan por ponernos en alto tú entiendes sí pero esa es la vinculación a ti mismo espérate a ti mismo Dalí que me encanta la energía que tiene que tiene como portero ese tipo ya tú sabes pero esa es la vinculación con los jugadores que está muy bien yo te preguntaba tu idea tu idea en cuanto en cuanto a la estructura de las selecciones ¿no? ¿cómo confeccionarías tú ese organigrama partiendo desde el director de desarrollo ¿no? y luego para unificar todo el trabajo porque hasta ahora lamentablemente llevamos dos décadas de que nuestro fútbol ha estado dejado de la mano de Dios casi bien fíjate tú tuvimos un momento dulce y álgido que la selección parecía que iba a servir las cosas pero a partir de ahí hemos caído totalmente en debacle ¿no? entonces eso es lo que yo te pregunto mira yo te hablo claro la selección absoluta actual tiene sus ventajas tiene sus ventajas está trabajando que son los más importantes y tiene mucho compromiso con la nación también está la la sub-23 por eso te mencioné a los jugadores que te dije en ese momento porque son personas que yo vi de niños ahora el compromiso que tiene la selección absoluta yo entiendo que unificando la U-23 la selección absoluta se puede hacer un muy buen proyecto y eso yo lo dejo claro porque yo soy en eso muy institucional respecto mucho mira tú nunca me has visto tú no puedes preguntar a Pelé o a David González entrando o sea literalmente o que tomando una decisión que tengan que tomar ellos o lo que sea cuando yo voy a un vestuario porque me llaman para yo ofrecer o felicitar a cada uno de ellos yo delego mucho porque entiendo que cada persona en cada posición merece respeto y merece trabajar tranquilo entonces ahora mismo el papel que está encabezando Jorge Allen Bauer hasta ahora ha sido maravilloso inclusive me ha tocado estar en programa de la con Cacafo de la FIFA de cualquiera de los dos porque me ha tocado con los dos siempre ha sido muy elogiado porque yo sé que él quizás es un poco tímido pero a la hora de la verdad tiene una capacidad increíble invaluable y que yo sé que tiene buenas voluntades ahora yo entiendo que el proyecto de desarrollo futbolístico tiene que que ir por fases yo tengo que ahora lo primero que tenemos que tratar de triunfar en Liga de Naciones tratar de volver al grupo y tratar de ver hasta donde llega la U23 para mí si tú me preguntas la U23 dominicana es la selección del futuro compenetrada con algunos integrantes de la selección absoluta mira por ejemplo en caso te digo mira te hablo de Darling por ejemplo que ahora mismo tú lo ves y está que bota fuego el central del Chibao ¿cómo que se llama? Pinta que es una Pinta no, no, no el central el 9 el 9 el delantero central Dorni Romero que fue un 23 Dorni Romero Dorni Romero una técnica tú lo ves como se para por detrás de la defensa la capacidad de reacción la velocidad que tiene o sea ese muchacho ahora mismo te digo que pongo todo empeño lo que tenga que empeñar por ese muchacho porque está haciendo un trabajo extraordinario así mismo te hablo de Eric Japa de McKean que yo lo veo como mi hermanito menor también porque lo vi muchacho a Welby a Steven o sea que te digo que hay un muy buen grupo y con los euro dominicanos ahí es que nosotros de verdad subimos todavía de nivel porque el grupo que hay es buenísimo no te preocupa no te preocupa los compromisos que haya podido adquirir la comisión normalizadora ante empresas por ejemplo como OZ como Aero Europa como la que nos viste que ahora no me acuerdo el nombre que han pues como has dicho exacto macron pues no te no te da como un poco de respeto porque yo desconozco la contractual que han adquirido y por el tiempo que han adquirido el compromiso entonces no mira no te voy a decir una cosa a mi no me preocupa porque primero como te dije forward acaparar prácticamente todos verdad si yo fui testigo de la mayoría de esos procesos no te voy a decir que de todos porque no puedo decir que de todos por ejemplo en OZ yo no tuve nada que ver pero si te puedo garantizar que todos los movimientos todas las decisiones que se tomaron fueron muy bien procesadas y todas absolutamente todas fueron con tiempos manejables o sea ellos no hicieron nada que ellos no podían cumplir inclusive te hablo de términos contratual todo hasta su gobierno ellos han sido muy respetuosos y muy consecuentes con el hecho de que no van a adquirir compromisos con absolutamente nadie que otro comité ejecutivo lo quiera ha sido de verdad muy consecuente en ese sentido no porque es interesante el no vetar el futuro de nuestra federación porque tú imagínate que ahora el próximo comité ejecutivo pues se puede encontrar encima de la mesa con unos compromisos los cuales pues no no son interesantes bajo bajo su criterio y entonces no sé pues el tema de la indumentaria es esa si el tema de la indumentaria si se ha cerrado yo te puedo hablar solamente de lo operativo acuérdate que mi jefe era el secretario general el señor Tony Ramos ya el comité ejecutivo que fue sustituido por la comisión normalizadora es el grupo que toma las decisiones macro por lo menos lo que yo manejo en la parte operativa hubo mucha participación a la hora de toma de decisiones o sea no fueron decisiones impulsivas en ningún momento nunca yo no digo que sean impulsivas yo digo que a ver a qué tiempo se han llegado todas fueron muy bien consensuadas todas fueron muy bien consensuadas te digo que yo no tengo quejas inclusive ojalá y Tony se quiera que lo voy a meter en medio ahora a mí se quiera que da 8 años más eso quiere decir de que Tony Ramos va a estar en tu equipo de trabajo no ojalá yo estoy diciendo que ojalá no solo en el mío y por por asunto de la vida yo no llegue que llegue otro ojalá y él se quede eterno porque el tipo está haciendo un trabajo muy profesional da gusto de verdad aprendí mucho yo soy muy humilde de verdad en eso y te digo que aprendí mucho con él no puedo decir otra cosa ahí claro tú fíjate de que hay muchísimas temas que tenemos todavía en cartera pero aunque no te haya parecido hemos consumido una hora y 26 minutos de entrevista entonces tú sabes que no pasa tú sabes que no pasa también como estamos hablando de fútbol pasa rápido claro esto como que tú ves a una muchacha que te gusta basta de una vez está claro que es así pero por eso te digo que falta mucha temática todavía para poder afrontar y poder tocar y tú también que tengas tu equipo de trabajo que nos puedas decir qué composición lleva y entonces bueno afrontar temas importantes que van a quedar pendientes en la federación porque el que llegue a la presidencia todavía va a tener mucho remanente problemático de la gestión de la gestión anterior tú te has planteado ese remanente problemático de la gestión anterior cómo la afrontarías yo creo yo no lo veo problemático yo no sé si tú viste el primer anuncio que hizo el señor luna que dijo que había disponible alrededor de un millón y pico de dólares eso no es un problema es una solución a muchos problemas que tenemos actualmente la solución la solución la solución no siempre es económica porque la solución a veces es de gestión y me explico cuando yo hablo de remanente de remanentes porque quizá hayan algunos departamentos dentro de la dentro de la federación dominicana que estén ocupados por personas no del todo válidas para el trabajo que están realizando entonces claro cuando entra un nuevo comité ejecutivo no una comisión normalizadora hablo de un nuevo comité ejecutivo con aires nuevos con ideología totalmente diferente pues supongo que y más que tú lo conoces de dentro pues supongo que en algún departamento se van a tener que hacer reestructuraciones importantes pero es que yo te pregunto ¿en cuál el parlamento? ¿qué no se ha reestructurado? ¿en cuál el parlamento se entiende que tiene que haber una reestructuración? yo omito omito no, no si yo lo sé yo lo sé lo que pasa que omito el 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 palabra ¿no? porque no quiero que las personas que ocupan esos departamentos se sientan ofendidas por por mis palabras ¿no? yo soy muy respetuoso con con la gente que ejerce su sugestión ¿no? pero luego puede estar más o menos de acuerdo como la como la están realizando y el día a día el día a día te da te da a conocer unos hechos que no funcionan de la forma que deben de funcionar ¿no? entonces yo te puedo hablar de mi experiencia de mi experiencia como encargado en un área específica en el momento que yo presenté la renuncia para lanzarme como presidente como candidato a presidente de la de la federación todo iba en orden inclusive la persona que que estuvimos entrenando para preocuparme mi posición también era un muchacho con muy buen perfil o sea al final bueno te reitero yo creo en la combinación de la experiencia de la juventud y de la persona que si tienen interés genuino en desarrollar el fútbol nacional yo entiendo que todavía ahí pueden haber otros actores que estén involucrados dentro de la federación pero sin excluir a los que están ahora mismo que están haciendo buen trabajo o sea si nos ponemos a hablar sobre Juan fíjate una cosa es que es muy profundo si no ya no entiendo que es profundo pero fíjate una cosita ¿no? teníamos una federación que tenía ciento y pico de empleados y esos ciento y pico de empleados que tú los pudiste conocer a todos ¿no? han quedado reducidos casi bien por eso a todos los has conocido no imposible ah bueno es igual pues ha quedado reducido pues casi bien en un 45 o 50% esa plantilla ¿no? entonces ¿qué decir? porque habían personas que estaban ocupando lugares que no correspondía y no estaban capacitados para ello ¿no? por eso yo entiendo entiendo por la funcionalidad que en algunos tipos de departamentos de que todavía falta que reajustar algo ¿no? tú has contemplado el reajuste de esos departamentos claro que sí es que al final los cambios no son malos pero entiendo que hay que preservar la estructura que se ha hecho hasta ahora ¿entiendes? entonces al final a mí no me gusta primero hacer como te dije en el principio leña del árbol caído ni hablar ni hablar sobre la antigua administración ni mucho menos ni los componentes que estaban que también eran válidos porque independientemente de esto algo hicieron ¿tú entiendes? yo vi entrevistas pasadas tuyas pero no se puede ser tan radical ¿tú entiendes? yo entiendo que sí va a aportar su granito de arena con todo su defecto y todo ¿tú entiendes? ahora la nueva administración está alineada totalmente a los objetivos de la FIFA y de la CONCACAF de lo que quiere la FIFA y la CONCACAF de ahora o sea mi política es de actualización o sea nosotros estar con el mismo nivel de profesionalidad para nosotros poder encarar cualquier proyecto cualquier toma de decisión o cualquier negociación que tengamos con la federación a la que les respondemos como es el caso de la FIFA y la confederación de CONCACAF bien entonces poner perfiles que sí puedan agotar toda la tarea que se nos exigen y yo entiendo que como lo dejé estaba muy bien luego la última pregunta que te hago ya por hoy y que me gustaría me aclararas ¿no? ¿cuál va a ser en caso de que tú llegues a la presidencia de la federación esa actuación para poder reorganizar esas asociaciones que no han sido reconocidas hasta el momento por la comisión normalizadora? Mira hay unas cuantas asociaciones que yo entiendo que por un asunto de tradición futbolística de lo que ellos representan al país que debieron estar quizás no cumplieron el debido proceso tal cual lo pidió en su momento en la comisión normalizadora tú me pones entre la espada y la pared te lo digo de corazón porque primero por ética profesional yo no hablo y no voy a hablar nunca ni a criticar la labor que está haciendo la comisión que si te digo en términos positivos me parece en general que lo han hecho bien porque al final ellos son ejecutores de un mandato ellos no son ellos no son un grupo de personas que toman la decisión así no eso es por un mandato de la FIFA y de la CONCACA ¿no entiendes? entonces provincia por ejemplo y te hablo claro como el Seibo me parece injusto en lo personal en lo deportivo te hablo como futbolista que soy que se quede fuera te hablo también de Neiva te hablo de Pedernales si te digo alguna provincia que yo entiendo que si cumplían te hablo también de COA por ejemplo que si cumplían que podían cumplir porque no que cumplían quizás no cumplieron con el proceso que se le puso pero debería debería haber cumplido que quizás se podría hacer una excepción y que quizás se podría llegar a una negociación de que dos o tres asociaciones se puedan reconocer si es posible si no no porque yo no soy juez para determinar eso ahora si yo entiendo que quizás debieron pertenecer en este proceso pero de que por ejemplo en mi mandato se van a regularizar claro que sí porque entiendo que si cumplen con los requisitos pero es un proceso que me imagino que va a hacer cualquier comité ejecutivo que esté el mando de la federación no solamente el nuestro ¿entiendes? eso es algo que que debe tomarse en consideración porque si hay fútbol ¿verdad? fuera muy feo suprimirlo y acabar con ese fútbol que hay en esa provincia que tiene años y años trabajando entonces hay que ¿qué te digo? predicar con con la justicia y tratar de llevar a esa provincia que sí tiene a que puedan tener voto también no solamente vos pero todos van a tener vos o sea solamente por este proceso específico que quizá alguna no va a tener voto pues Juan ahora sí que tenemos que poner ya el punto final te emplazo pues de aquí un mes más o menos volver a tenerte en sintonía para seguir desarrollando tu proyecto institucional ¿no? te agradezco inmensamente la gentileza que has tenido conmigo con mi programa y con mis oyentes y nada más que decirte muchísimas gracias está bien te digo de corazón que para mí es un privilegio poder estar en tu programa cualquier día que tú entiendas si el mes que viene con muchísimo gusto estaré participando en tu programa para mí ser una de las personas que que sí suman al fútbol nacional y eso es lo más importante te entiendes muchísimas gracias te agradezco por la invitación muchísimas gracias con un fuerte abrazo igualmente Juan muchísimas gracias si nos encontramos supongo que irás el próximo miércoles a ver a la selección ¿no? mira yo voy a hacer lo imposible para ir porque ese día es mi cumpleaños pero quiero yo voy a estar allá pero pues allí allí nos veremos si quieres la semana que viene si Dios lo permite nos estaremos viendo ya espero que este fin de semana tú te veas a una piña colada frente a la playa de Puerto Plata con un príncipe eso sí que es cierto muchas gracias Juan hasta la próxima un abrazo gracias por la invitación a ti y a ti por todo bueno señores y aquí teníamos las palabras del señor Juan Guerra aspirante a la Federación Dominicana de Fútbol una extensa entrevista evidentemente es la primera de muchas espero hemos bofetado un poco todos los temas que hay ahí candentes evidentemente hay muchísimos más para desarrollar para ir profundizando lo mismo que vamos haciendo con el señor Frito Guzmán con el señor Adalberto Rodríguez pero siempre siempre que hablas con ellos pues siempre te falta te falta un poquito de tiempo vamos a hacer un alto en el camino uno se hidrata un poquito y vamos a continuar con nuestro último invitado de la noche con el señor Frankie si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5.30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club Cibao FC la historia en noviembre del 2014 nace una franquicia futbolística dos títulos avalan estos logros en 2016 y en 2018 y vimos la pasión que impregna su fuerza y capacidad de juego logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao somos Cibao FC campeones de la liga dominicana de fútbol 2018 vivimos la pasión bueno ya estamos aquí de nuevo y vamos a afrontar la la información del torneo Fair Play que organiza el Cibao FC vamos a darles mención a los resultados que han habido en la tercera jornada han sido los siguientes tenemos a ver que lo tengo por aquí que salga Santiago Junior oratorio Santiago Junior 0 oratorio 3 Mao 2 Condor 0 Unión B UPN 0 Real Deportivo 4 Isfodosu 0 Los 30 Fútbol Club 2 Poca Maima 0 Club 6 de Febrero 1 2 Alavega 0 Zibao Atlético 6 Ha descansado el Don Bosco y ahora vamos con la tabla vamos a ver que los tenemos por aquí la tabla de goleadores los goleadores en esta tercera hasta esta tercera jornada son los siguientes Meristil Meristil del Zibao Atlético con 8 goles Carlos Manuel Florencio con 3 del Oratorio Mao Manuel Coronado del Club 6 de Febrero con 2 Antonio Manuel Torres con 2 del Oratorio Mao y también tenemos con 2 a Eddy Miguel Estevez Euri Polanco Orlando Vital del Real Deportivo del Zibao Atlético y del Real Deportivo ahí tiene el Real Deportivo a 2 jugadores con 2 goles luego también comentarles la tabla clasificatoria la tabla clasificatoria en esta tercera jornada está encabezada por el Zibao Atlético con 9 puntos luego le sigue en segunda posición Oratorio de Mao con 9 Club 6 de Febrero con 7 Don Bosco con 6 Real Deportivo con 4 en la sexta posición Mao Fútbol Club con 4 en la séptima los 30 con 4 en la octava Santiago Junior con 3 en la novena Poca Maima con 1 en la décima el Cóndor con 1 en la undécima Unión Bupn con 1 2 Salavega en la doceava posición con 1 y cierra la tabla clasificatoria y Fodosu con 0 puntos en la treceava posición recuerden de que este campeonato lo están disputando estos 13 equipos y bueno que todavía tenemos muchas jornadas por delante mañana seguiremos hablando del campeonato con la Beba Acevedo cuando hagamos la conexión para hablar del Ciba Fútbol Club y ahora sí vamos a conectar ya con Franky que es el entrenador el director técnico perdón del conjunto del a ver que lo tengo por acá mamma mía que se me va la olla de Santiago Junior vamos a hacer el marcado telefónico a ver que tenemos por aquí el tecladito venga vamos a marcar de nuevo este venga aquí estamos papatín patatín pim pam pum pam pam tacatán tacatán venga vamos a ver muy buenas noches muy buenas noches frank y cómo estás xavier cadalso bien bien gracias a dios y muestra cabrio pues encantado de tenerte aquí en la sintonía de la voz radio para hablar de bueno de ese campeonato que estáis disfrutando el fair play del cibao fútbol club y me gustaría que me explicaras cómo 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 os apuntasteis al campeonato cómo os inscribisteis bueno nosotros el año pasado nosotros participamos también el año pasado se hizo en categoría superior y nuestro equipo Santiago Junior llegó a la final tenemos la final a penales de Garabacoa Garabacoa que se fue campeón este año está destinado pues al fútbol base y bueno un fútbol formativo que supongo que es una satisfacción el tener ahí a los niños compitiendo cada semana hasta el mes de noviembre vais a estar si en categoría de 2000 no son tan niños son juveniles categoría sub-19 y siete refuerzos de otra edad bueno cuando uno tiene 61 años con 19 años los ves casi bien como niños por eso no se compara si claro por eso por eso la confianza me gustaría que me destacaras Frankie pues bueno las virtudes de este torneo para que esos muchachos vayan cogiendo el hábito de la competición bueno te voy a ser sincero como ha estado el fútbol nacional a nivel del torneo esto es una bendición agradecemos infinitamente a 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 por implementar este torneo esperamos que el año que viene abarque más equipos que cada año se agregue más equipos y tengo entendido también que después de esta categoría viene otra también por eso es el play de menos edad está aprobado eso ya es lo que tengo entendido porque tener 13 equipos compitiendo sin duda alguna da ya un carisma de importancia ¿no? no es un torneo casi no se ha dado por lo menos es un torneo regional aunque había la posibilidad de que participara un equipo de la capital pero por lo menos en nuestra zona la zona norte que son 14 provincias pues es un torneo de mucha importancia porque había la posibilidad de que participara un equipo de la capital pero por lo menos en nuestra zona la zona norte que son 14 provincias pues es un torneo de mucha importancia porque había la posibilidad de que participara un equipo de la capital tenemos tenemos un problema con el audio que se está repitiendo constantemente vamos a a volver a conectar con con franklin porque se ha quedado ahí el celular si sabía franklin se había quedado si se había quedado el celular la llamada tonta y siempre se oía la misma repetición de lo que nos habías dicho no estábamos hablando de la importancia del torneo y demás no a mí me gustaría que me comentarás algo de tu club no del santiago júnior donde está ubicado el santiago júnior supongo que santiago los caballeros no si nosotros entrenamos en el instituto evangélico es el colegio que queda frente a frente al ayuntamiento de santiago instituto evangélico son nuestras nuestras sedes vosotros cuántos años tenéis de creación del club el club con el nombre santiago júnior desde 1998 lo que pasa que después de un comenzamos con ese nombre y duramos un tiempo cuando entrenamos en ese entonces entrenamos en viavista luego entrenamos en el colegio de la salle lo dejamos el club un tiempo el nombre entonces estaba porque yo siempre estuve trabajando con la canela la canela ahora el 12 de julio cumplió 33 años que yo lleve el fútbol a la canela pero trabajando ya en en el colegio juan 23 que quedaban quedaban la universidad católica mayor maestra pues ingresamos a la asociación oficialmente como juan 23 después cuando el juan 23 fue cerrado entonces decidí otra vez retomar el nombre de santiago júnior yo siempre trabajaba con la canela y después tenía mi propio club entonces nada retomamos ese nombre que ya teníamos hace años y como santiago y uno hace mucho santiago y uno como nombre existe del 98 habéis realizado el proceso de incorporación a la asociación si mira qué pasa nosotros como club estamos en legal porque ya tenemos nuestros renacés y todo pero qué pasa yo siento que la la federación no le dio el calor que había que darle a cada asociación una reunión donde se explicó se dijo esto yo me enteré en la misma semana en que en que dijeron que había que inscribir 45 jugadores y esas cosas porque yo me enteré que tenemos que ficharse para ello no yo no entiendo porque para mí era más importante primero que yo estuviera jurídicamente constituido a la cantidad de jugadores porque si quieren poner en duda que nosotros tenemos jugadores no tiene que el intento evangélico lunes miércoles y viernes de 4 a 6 y los sábados de 8 a 12 que son los días que entrenamos nosotros tenemos niños de 5 o 6 años adelante toda la categoría lo que está claro franklin de que se tenía que hacer el proceso eso sí que lo sabíais fueran 45 fueran 20 o fueran 25 los niños tienes que inscribirlos en el cifar connect no pero pero mira que lo que pasa nosotros estábamos en vacaciones entonces nosotros apenas estábamos haciendo un campamento nosotros en un campamento de carácter social que duramos un mes entero trabajando casi con 50 niños pero no eran todos después de fuego eran niños de varios clubes de santiago estamos en plenas vacaciones ya se me hacía difícil cuando yo quise empezar a inscribir gente que llamar a la federación y mandé una foto y unos cuantos formularios entonces me dieron que no el señor me dijo que no que está muy ocupado tenemos que trabajar no puede ayudar nada pero un voto a mí no me importa el voto si no positivo negativo votar a favor de nadie no me interesa el voto yo no estoy yo no tengo política no estoy en esa banda yo estoy en mi club yo existo jurídicamente existimos y tenemos jugadores cuando ellos quieran y darnos la oportunidad de fichar los jugadores entonces lo hacemos pero yo estoy trabajando con mi club yo no soy un club fantasma ni tengo un nombre hecho o hablas de tu escribe se escribe en facebook lo que tú quieras tú escribes en google frank y conmigo gm en el monte y hay mucha información que te sale yo no soy fantasma no está claro frank y retornando a la competición de del fair play del ciba fútbol club no veo he estado viendo por la información que yo manipulo aquí que tengo de que tenéis un nivel arbitral alto no porque incluso hay colegiados de la ldf no creo que tres grupos arbitrales el mismo calendario que dice por jornada a aquel grupo que grupo de árbitros va a fin a pintar incluso ya lo que es semifinal y final son árbitros por ejemplo el primer primer lugar contra el cuarto el ldf y la primera final del primer lugar un árbitro ldf el calendario está especificado cuántas fechas va los árbitros y los grupos está muy bien hasta ahora va muy bien se están jugando los fines de semana o sea los días contrario a los que vegas ibao en la liga los equipos están muy competitivos algunos equipos nuevos que le faltan un poco más de experiencia pero también va muy bien lo lo veo bien y si se logra instituirse ya con la fecha ya los equipos terminan un torneo y ya saben cómo preparar el otro por ejemplo ahora se está jugando 2.000 con 7 refuerzos del 95 99 entendemos claro está que para el año que viene lo legible que sea 2001 con refuerzos del 96 al 2000 y así vamos corriendo un año arriba y un año abajo el nivel futbolístico que estáis teniendo en el torneo de calidad hablo como lo definirías tú sí sí muy bueno muy bueno porque los equipos sean aunque no se dijo desde el principio la edad exacta tú es pero si el torneo va bien de nivel va bien algunos por ejemplo algunos equipos que entraron nuevos este año por ejemplo info 2 que es que es nuevo instituto de formación docente salomé ureña que sigamos si superen carretera dice yo prácticamente lo que verán es mucho fútbol sale entonces pues fútbol sala fútbol de campo ha sido una transición tan reforzando más el equipo pero pero si han tenido una buena actuación no han ganado los juegos pero que hay lo importante el honor de competir y hacerlo bien ellos han hecho su esfuerzo y los equipos no es que tan tampoco están desnivelados pues el nivel está muy bueno y como te dije esperamos que el señor estrella siga patrocinando siga aportando en estos torneos que él está pasando a santiago júnior que va en octava posición y nada más habéis conseguido una victoria de momento si nosotros tenemos hemos perdido dos partidos ganamos el primero después perdimos de desibado y este martes perdimos tercero de de ante los oratorios de mauxi pero si tú te das cuenta el quinto lugar tiene cuatro puntos pero hay como tres equipos empatados en esta posición con con cuatro puntos y aunque nosotros estamos en octavo en un punto menos que tenemos que nosotros ganamos un equipo pierde un empate y estamos bailando un bolero ahí por lo menos la cuarta quinta posición yo diría hasta la sexta en este caso hasta el octavo porque es un punto de diferencia todo esto está comenzando apenas van tres partidos quedan faltan nuevos juegos nadie puede decir que está seguro todavía está claro esta semana tenéis un importante partido ante los 30 fútbol club no jugáis el próximo domingo a las 10 a las 11 menos 10 de la mañana no si mira los partidos de esta semana son creo que don bosque yo lo publicaron ya nosotros estamos aquí en la próxima jornada es como don bosco mao los 30 fútbol club juega contra santiago júnior el cóndor contra la poca maima montellano ante isfo dosu cibado atlético ante la unión vpn oratorio de mauxi ante el dosa y descansa el real deportivo si en ese que dice oratorio de mauxi ante el dosa estos son este juego se está jugando todos los martes porque el 2 a la vega siempre ha participado en este torneo fue y puede jugar los martes solamente la noche por eso no por eso no dice ahora ni mi lugar para que entiendan correcto y aquí pone que los árbitros que tenéis esta próxima jornada son de la ldf está también y otra una una cosa creo que hay un partido también entre don bosco fc y más o creo que se va a jugar el viernes y mal no recuerdo si me parece que creo que arreglaron algo en el calendario hay bien hay un juego viernes no lo vivía en el calendario yo no no he publicado bien pero si jugamos a la 10 50 con los 30 de 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 villatapia buen equipo tienen cuatro puntos si nosotros le ganamos a ellos llegamos llegamos a siete entonces ahí subimos la tabla todo va a depender de los resultados de los otros equipos que tienen cuatro puntos ya que como te dije estamos bailando un bolero ahí por lo menos un cuarto que del cuarto para abajo la moto pegadito ya si va o y otro equipo que tienen sus nueve puntos pues y se nos han despegado un poco pero aquí clasifican los primeros cuatro y a nadie más seguro tu gana mañana piel y está claro pues frank y te agradezco mucho la gentileza que has tenido conmigo estaremos seguiremos estando en contacto evidentemente tiene llamando de vez en cuando para saber cómo va santiago júnior no te deseo éxitos y seguro que algún día nos encontramos por allí por el cibao estadio y puedo saludarte personalmente muchísimas gracias por tu gentileza gracias a ti por invitarnos espero que sigan en este programa que yo yo de vez en cuando escucho las repeticiones que ustedes ponen en su página no siempre tengo el tiempo de escucharlos pero los escucho y mira voy a estar el sábado voy a estar por allá por el olímpico que me pueden llamar que tengo unos 15 espacios para santo domingo que no se dio 15 espacios a la escuela o sea que allá podemos movernos conocernos puedes preguntar lo que tú quieres estamos a la orden cualquier otro dato número de teléfono que necesite de otro equipo cualquier información estamos todo después de la posada y estamos la orden aquí en santiago pues muchísimas gracias y como no seguiremos en contacto hasta la próxima frank y gracias por todo gracias hermano y antes de olvidar los invitamos a todas las fanaticadas los amantes del fútbol que vayan a la universidad católica madrid maestra al estadio cibao fc a partir de las nueve de la mañana a ver todos los partidos que hay de perfectiva ok gracias gracias buenos señores y ya sí ya hemos llegado al punto y seguido para nuestro programa de mañana que será a las 8 como es habitual y mañana como es habitual los viernes vamos a tener carrusel de técnicos directores técnicos que van a estar con nosotros aquí hablando de esa jornada número 5 que tenemos por delante y que verlos con ellos es de una forma muy particular porque les arrascamos y sabemos si hay alguna incidencia de última hora si todos los hombres están en perfectas condiciones como ven al rival como no lo ven bueno aquello que nos gusta que nos apasiona y que nos hace tilín en los corazones que no es otra cosa que nuestro fútbol dominicano señores un cordial saludo desde puerto plata donde les habló un seguro servidor xavier cabalso bye bye hasta mañana si te gusta el fútbol y eres de puerto plata no dudes en ponerte en contacto con atlántico fútbol club en su escuela con categorías desde chupetines pre benjamines benjamines alevines infantil cadete y juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 8 2 9 3 3 0 9 3 3 5 repito 8 2 9 3 3 0 93 35 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5 30 pm únete a la máquina azul atlántico fútbol club cibao fc la historia en noviembre del 2014 nace una franquicia futbolística dos títulos avalan estos los locos en dos mil dieciséis y dos mil dieciocho vivimos la pasión regla su fuerza y capacidad de juego logrando afianzarse en la fanaticada del los in regla del 2012 nace una franquicia portátil conflict ISO2 Gracias.